Atención aquí, podremos jugar aquí con peligro Y aquí tenemos el disparo Cuando os ajustéis, ajustaros bien y ya veréis como robar Alejandro Domínguez dando instrucciones a sus jugadoras Empezó las instrucciones del catalán, ¿qué le habrá dicho ahí quizás? Se abre para pedir Ferreira, ahí está Ana Haciendo una rotación Sousa, sí, y rotando bien Portugal Muy bien La marca de Casa Ramona Pasó tras el arco, se la dejó su compañera La va a levantar Al cero Como que hizo engañar a la jugadora portuguesa como que iba a pasar la pelota hacia atrás Laura, jugada de Busquets, la tocó 10 para Laura Ahí estaba, y ganó 3 para Confina Va a tocar ese toque El que hace las piernas, 10 Ahí está saludando al árbitro Siguen probando, siguen ahí probando pelota Calentando la arquera Gracias, gracias por ver el video Gracias, gracias por ver el video Gracias, gracias por ver el video